En el caso del conflicto en Palestina, ya no queda ninguna duda. Es un genocidio contra un pueblo. Un genocidio que tiene más de 75 años. Ahora es abierto, brutal. Y prácticamente no hay nada, ni nadie, que levante una voz. Lo peor del genocidio es el silencio cómplice que hay con el genocidio. El silencio cómplice de las élites europeas. La actividad cómplice de las élites estadounidenses fabricando armas y armas y armas para bombardear y matar palestinos inocentes. Más de 21 mil palestinos asesinados. 11 mil de ellos niños. Parece que fueran detrás de los niños para exterminarlos. Más de 6 mil mujeres. De verdad lo que se está cometiendo en Palestina no tiene nombre. Solamente es comparable con el propio holocausto judío que vivieron los pueblos judíos en la época de Hitler, en la época nazi. No hay forma. Debería funcionar la justicia internacional. Un genocidio a plena luz del día transmitido en vivo y directo por las redes sociales. Y no pasa nada. Veremos. Porque todos estos genocidios, todas estas brutalidades, quizás no se paguen ahora. Quizás se paguen en el futuro. Y el mundo que está surgiendo le pase la cuenta a todos los que promovieron este genocidio hoy por hoy. Nosotros somos solidarios. Sobre todo en toda esta época de Navidad. Ahí donde nació el niño Jesús. No se pudo celebrar la Navidad. Ramonet. El 24 de diciembre cerraron todos los lugares. En Belén. Y el pesebre con el niño Jesús rodeado de tanques. Ese es el símbolo. El niño Jesús masacrado. Herodes otra vez. Pero veremos qué nos depara el futuro de la lucha y resistencia del pueblo palestino y la lucha y resistencia de nuestro pueblo.